Para empezar, vamos a dar lectura a una nota, una... ¿A qué es la que nos manda Adriana Pudirós? A la Asamblea, que dice así, a los compañeros de Carta Abierta. Una vez más, Carta Abierta actuó con la responsabilidad que cabe a los profesionales e intelectuales militantes de la causa popular, nacional y democrática. Nuestro gobierno trabaja para solucionar los problemas relativos a la gestión de un modelo que ha cambiado la vida de nuestro pueblo, pero debe enfrentar las intenciones desestabilizadoras de una cerrada oposición y los problemas derivados de la pérdida humana y política que significa aún la muerte de Néstor, así como del límite que implica la imposibilidad de reelección de Cristina. Es ante esas complejas situaciones que resulta indispensable la defensa de cada una de las conquistas económicas, sociales, culturales, educativas que distinguen esta década ganada. Tengo la convicción de que su profundización es condición de su continuidad. Por el contrario, retroceder cediendo espacio a los mismos que se proponen derrocarnos puede resultar el inicio de un camino sin regreso. Como ustedes dicen, compartimos el compromiso. Personalmente estoy profundamente emocionada y agradecida por ese sentimiento invalorable con el que ustedes me han honrado, el de compañera. Adiós. Gracias. 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 Gracias.